Con un llamado a reforzar el mayor porcentaje de titulación en las diversas carreras y mejorar el perfil de los profesores, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, evaluó el primer informe de actividades académicas 2022-2023 de la directora de la División Académica de Ciencias de la Salud, Miriam Carolina Martínez López. En el evento que se realizó en el Auditorio Doctor José Luis Martínez Ruiz de la División Académica de Ciencias de la Salud en Villahermosa, en donde se presentó también el Plan de Desarrollo Divisional 2022-2026, Narváez Osorio refrendó su compromiso con la mejor educativa y profesional de los estudiantes. Es importante, como aquí lo estableció la doctora, pero tenemos que reforzar las acciones que impulsen un mayor índice de titulación, particularmente en las licenciaturas de cirujano-dentista, en psicología y sobre todo en la carrera de nutrición. Tenemos que reforzar también que nuestros profesores puedan recuperar los niveles de perfil de Sable Prodeb. Pasamos de 76 a 69, tenemos que recuperar esos siete perfiles que se nos quedaron. Sin duda, estas son áreas de oportunidad que debemos considerar en apoyo e impulso de nuestros estudiantes y profesores. Así también la directora de la DAX, Miriam Carolina Martínez López, subrayó que a un año de haber asumido la dirección de esta institución, ha puesto todo su compromiso de una política educativa franca e incluyente. A un año de haber asumido por segunda ocasión la dirección de la DAX, reitero mi compromiso de aplicar siempre una política educativa franca e incluyente de suma y de multiplicaciones, de diálogo y de concertación y de puertas abiertas, como siempre ha sido. Hemos iniciado las acciones para construir las estructuras de una nueva generación de mejores maestros que tomen la estafeta de los que nos antecedieron y que permita proyectar a nuestra división hacia otros niveles. Hemos, con maestros bien preparados en la dirección de tesis, en la ejecución de proyectos, en la publicación de artículos, en difusión de cultura, que vayan sirviendo como modelo a nuestros estudiantes. Durante la presentación del Plan de Desarrollo Divisional 2022-2026, el rector del OJAD, Guillermo Narváez Osorio, fue designado como presidente honorario del Consejo Directivo Divisional de Ciencias de la Salud. También se informó que esta división cuenta con un total de 5.555 alumnos en las seis licenciaturas, que representa un incremento del 33% de crecimiento de la matrícula. Además, el 64.8% de los estudiantes que concluyen sus estudios se titulan y buscan oportunidades de empleo. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT. Gracias por ver el video.